Siempre, siempre pase lo que pase Siempre contigo, nunca me faltes En tus brazos encuentro la paz Siempre, siempre tú serás mi lugar En cada sonrisa, en cada mirada Siempre presente, no importa la distancia Eres mi refugio, mi razón de ser Siempre, siempre juntos hasta amanecer Siempre en mi amor, siempre en mi corazón Siempre contigo, nunca me faltes en tus brazos Siempre a tu lado, sin importar que venda Siempre, siempre tú y yo hasta el final